El Maratón CAF Caracas regresó después de seis años para hacer un evento más verde que nunca. Porque en este 2023, reforzamos nuestras prácticas ambientales y de responsabilidad social para cuidar de Caracas en cada paso. Promovimos el uso responsable de recursos, gestionando de manera adecuada 927 kilogramos de residuos en las categorías orgánico, plástico, aluminio, papel, cartón y vidrio y metal. Fomentamos la economía circular recolectando 147 kilogramos en desechos electrónicos para reducir la generación de residuos. Recibimos la donación de más de 50 pares de zapatos en buenas condiciones para extender su ciclo de vida y beneficiar a niños y jóvenes de nuestra ciudad. Logramos reducir en un 86% las impresiones en comparación con la última edición del Maratón y recolectamos más de 1,700 kilos en anime y banners con la finalidad de ser reutilizados. Redujimos la huella de carbono gracias a la coordinación de los servicios de transporte público para el traslado de los corredores a los puntos de salida y llegada. Promovimos la equidad e inclusión, asegurando la igualdad de oportunidades en la carrera para los atletas en silla de ruedas. Y logrando que alrededor de 40% de los participantes del evento sean mujeres, lo que supera en un 9% su participación en relación a la edición pasada. Al promover negocios locales, antes y durante la carrera, y con la elaboración de un mural para reforzar la belleza de Caracas, procuramos dejar un legado positivo para la ciudad. Gracias a todos estos esfuerzos, el Maratón 42K CAF Caracas ha logrado la prestigiosa certificación Evergreen, otorgada por el Council for Responsible Sport, por haber alcanzado el máximo estándar en la implementación de iniciativas de responsabilidad ambiental y social en la organización del evento deportivo. Estamos comprometidos con dejar huellas positivas en el ambiente de nuestra ciudad. Por eso, el Maratón CAF es y seguirá siendo un maratón cada vez más verde. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.